Hola, ¿cómo están? Me llamo Carlos Luis Sánchez Becerra y soy un artista plástico venezolano. La gente también me conoce como Mahenge. Me gusta mucho pintar, hacer canciones, videos de música, contorsionarme, bailar, tocar la guitarra. Ahora estoy exponiendo en la Hacienda La Trinidad cinco pinturas, paisajes llenos de personajes imaginarios. Estoy dentro de una de esas pinturas, un mundo en el que los cocodrilos son los que dominan, los que gobiernan este planeta. Acá podemos verlos jugando a la pelota, haciendo paracaidismo, montados en la banana, tomando el sol, cabalgando jirafas e incluso un hipopótamo. Me gusta hacer un arte divertido que no haga referencia a las miserias y tristezas que nos agobian en la vida real. ¡Quieto allí, esto es un atraco! ¡No huyas! ¡Dame tu sombrero! Llegamos a mi versión de la Cueva del Guácharo, en donde hay muchísimos personajes haciendo turismo para conocerla. Hay fantasmas, extraterrestres, dinosaurios, escorpiones, personas, e incluso el mismísimo Conde del Guácharo. Pero lo que más hay acá son pájaros guácharos. ¡Guácala! A los que les escribí una canción que dice así. Los guácharos se creen murciélagos, si no hay luz les importa un pleno, también les dicen pastaro aceitero, porque fríen vegetales, frutas e insectos. Acompáñenme al fondo de la Cueva, a ver hasta donde llegamos. ¡Guau! Llegamos a Mahengelandia, otro paisaje que inventé para la exposición, en el que las casas tienen formas particulares. Formas raras, que seguramente identifican a la persona que vive en ellas. Por ejemplo, en esa casa que está allá, debe tener forma de zapato, porque adentro vive un zapatero. Y esa que está allá, debe tener forma de huevo, porque adentro vive un pollito. Y seguramente en la casa en forma de botella, vive un borracho. Ojalá que en el futuro, a nadie le falte su casa propia. Pero que además, tenga forma, el color, el diseño, que la persona quiera. Sin importar que tan caro resulte, construir una casa como esa. ¡Guau! ¡Pero qué bonitos pajaritos! Hay de todos los colores, de todos los tamaños, de todas las formas. Voy a tener que aprender a volar. Bueno, parece que explotó el mundo. Y ahora todas las cosas, todas las personas, estamos flotando en el espacio exterior. ¡Ay, que no se me vaya a ir mi sombrero! ¡Oh, allí hay un payaso! Parece que ahora vamos a tener que hacer un mundo nuevo, ¿no? Si ustedes pudieran construir un mundo nuevo. Si pudieran pintarlo, si pudieran dibujarlo. ¿Cómo les gustaría que fuera? Pueden decírmelo escribiendo un mensaje por mis redes sociales. O cuando nos veamos en persona, si me invitan a su ciudad a cantar o exponer. Un abrazo y saludos desde el espacio exterior. ¡Chao!